Hola, ¿cómo están? Soy Fa y hoy vamos a... ¡Ah! Casi piso la rata, todo está bien. Hablar del nuevo libro de John Green. Este libro en inglés se llama Turtles All The Way Down, he aquí. O Tortugas Hasta Abajo, como le digo yo de cariño. En español se llama Mil Veces Hasta Siempre. La adaptación de la portada es súper parecida, pero estas son como unos colores más como... No tan fuertes. Acá quedó más fuertecito, pero me gusta cómo quedó. ¿Cómo se ve sin...? ¿Este? Creo que solo es negro y tiene una tuatara. Sí, tiene aquí un reptil. Si ya han leído de John Green o saben de John Green, saben que con su libro pasado, el Tifios, bajo la misma estrella, toda la primera edición del libro en inglés la firmó. Creo que fueron 140.000 copias o así. Esta vez sí lo volvió a hacer, pero no toda la primera impresión, sino que no sé cuántas fueron, pero como 50.000 o algo así. En este caso la mía no está firmada. Algún día voy a dárselo para que él me lo firme. También si ya están familiarizados con este canal, saben que yo soy gran lectora de él, soy gran admiradora de su escritura. Me impresiona mucho más los autores y las novelas que hacen de lo ordinario extraordinario en vez de lo extraordinario ordinario. Por eso me gustan como que los relatos, la ficción realista, donde se habla del día a día. Y John Green hace esto, es muy bueno para hacer eso. Y con este libro, mil veces hasta siempre, lo hace de nuevo. El punto de referencia con esta novela es obviamente Bajo la misma estrella, que fue la anterior, que salió en el 2012, si no me equivoco, y esta salió en el 2017. Entonces hubo un cacho de años en medio, y eso fue por muchas razones, entre ellas la presión de que obviamente Tiffios fue un súper éxito, y el hombre, yo me imagino, y él lo decía en sus videos, se volvía loco con la idea de hacer algo que le siguiera a eso. Entonces como que él hizo paz consigo mismo y dijo, nada va a ser como lo fue The Fault in Our Stars, no voy a tener ningún otro éxito así, ese es mi caso éxito, y todo lo que yo haga después no va a ser así. Y como que una vez que logró decirse eso y hacer eso, pudo ya como empezar a hacer la nueva novela. Creo que esa es la mejor manera de leer esta novela, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que lo que sea que fue The Fault in Our Stars, si te gustó, si no te gustó, el éxito que tuvo, lo que sea, esta historia es completamente diferente. No solo de lo que van, sino lo que te causa, lo que sientes, los temas. Y no me gusta la idea de estar comparando las novelas, pero es algo que en casos como esta novela, así lo va a hacer la mayoría de los lectores, no lo hice mientras lo leía, pero lo estoy haciendo ahorita para que ustedes también tengan un poco esos referentes. Ok, mil veces hasta siempre, en inglés, turtles all the way down, se trata de Asa Holmes, quien con su mejor amiga Daisy, deciden resolver un misterio que sucede en su... en el lugar donde viven en Indianapolis, o en Indiana, en Indianapolis, si no me equivoco. Y el misterio es que desapareció un hombre millonario, y la policía piensa que es porque cometió un delito, se supone como que de impuestos, cosas así, un robo y demás. Entonces desaparece y hay una recompensa de 100 mil dólares por quien dé una buena pista, algo que ayude a encontrar al hombre. Entonces Daisy, la amiga de Asa, nuestra protagonista, le dice, Dude, vamos a encontrar alguna pista sobre esto para que nos den los 100 mil dólares, 50 para ti, 50 para mí, y lo ponemos en nuestro ahorro de la universidad. Entonces, su punto de partida para la investigación es que Asa fue a un campamento de verano con Davis, Davis es el hijo de este millonario, entonces, dice, Dude, vamos a como restablecer contacto por ahí, y así como que llegaremos a saber un poco más de información. Y eso es como de lo que va la novela, pero los temas son muy interesantes porque se trata mucho de la amistad entre Daisy y Asa. Si hay una historia de amor, no es la que está dirigiendo la novela, no es como que la que dirige el plot. ¿Es como una secundaria? No es secundaria, o sea, forma parte de... Pero en realidad lo que dirige el plot es la relación de Asa con ella misma y su salud mental porque tiene dos cosas. Tiene fobia a los gérmenes, tiene algo que ella denomina como pensamientos invasivos, pero usa otra palabra. Que en realidad, bueno, estos pensamientos como invasivos son resultado de su fobia a los gérmenes. La novela está contada por Asa. Esa que se escribe AZA. Entonces la novela va contada por ella. Así que para mí fue súper interesante leerla porque se me metió mucho a la cabeza porque creo que nunca... Lo he mencionado aquí y allá como muy tal, pero yo tengo como grandes problemas. Fin. Tengo problemas con el fin. La gran depresión. Yo, aquí, Favrosco. Lucho con mis cosas de mi salud mental. Entre ellos tengo gran ansiedad. De repente me pegan mis ataques de pánico y mis ataques de ansiedad. Entonces, esto obviamente se desataba con cómo AZA describía los suyos. Y habla de estos pensamientos invasivos donde está narrado súper, súper, súper chido, la verdad. Ella está hablando consigo misma, está o simplemente diciendo cómo se siente suelto en comentario. Y hay una segunda voz que le está diciendo no, no estás bien. Entonces, tiene conversaciones con ella. Es en segunda persona. Entonces, habla de tú, te habla a ti. Y tú como lector, o bueno, yo como lectora, me llegaban así como... ¡No, detente! Era muy difícil para mí como afrontar esos detalles. La verdad, no tenía miedo que la novela no me gustara. No tenía como pendiente de que ¡Ay, me encantó el libro pasado de John! ¿Qué me va a parecer este? Ese no era mi pendiente. Mi pendiente fue ¿Qué tan invasiva iba a ser la lectura en mí? ¿Por qué? Antes de publicar el libro, John leyó el primer capítulo en su canal de YouTube. Entonces, yo escuché, o sea, vi el video. Oye, sea leyéndolo. El primer capítulo te muestra lo difícil que se puede volver la lectura porque es un monólogo interno de Isa, ¿no? Y muy duro. Vi el video y escuché eso a modo de audiolibro. Y como que ahí me empecé a hacer la idea de ¡Ah, caray! Esto tal vez no va a ser tan fácil como yo pensé. Porque bajo la misma estrella sí hablaba de temas fuertes. Hablaba mucho de la muerte, del querer lograr algo. Que no me pegaron. O sea, yo me sentía muy tercero. Me sentía un tercero leyendo la novela y me impresionaba cómo estaba hecha y cómo se jugaba. Cómo John era como muy claro en crear unas frases sobre cómo se sienten las cosas. Lo cual es muy bueno haciéndolo. Y con esta novela John no me sentía un tercero. Sí he tenido lecturas que me siento casi como, y lo he dicho de algunos libros, que me siento casi como de yo escribí esto en otra vida. O sea... A ver... ¿Van? Hello. What's up? En especial por todo el tratamiento de estos diálogos en segunda persona que te hablan directamente a ti. Yo me sent... O sea, estaba yo muy adentrada a la lectura y me llegaba mucho y como... Aparte lo leí cuando estaba de viaje. O sea, no estaba en mi casa. Y ahí es cuando peor me pega la ansiedad. De repente cuando como que me siento lejos de mi lugar seguro, ¿no? Que pues en mi caso es mi propia cama. Entonces me... Es como... La lectura era muy invasiva. Literal. Me sentía invadida por este texto. No he vuelto a leer la novela, pero lo puedo volver a hacer. Probablemente me va a volver a causar conflicto, pero la disfruté mucho aún así. ¿Por qué? Porque me gustan... Y les he dicho esto. Me gustan las lecturas que te causan algo. Que te gustan o que no te gustan. O sea, que te causan como un disgusto raro o que te dan risa o que te emocionan. Me gusta que la lectura pueda hacer eso. Creo que los peores libros para mí, en lo personal, son las que me mantienen como... Como que lo leí. Ah, ok. De que un artículo de BuzzFeed me emociona más, ¿sabes? Este libro, sí, me causó muchas emociones muy extrañas. Que a mí ningún libro me había causado antes. En esos temas, en esos departamentos de mi corazón. Lo disfruté mucho y me es muy valioso. Es mi libro favorito de John Green, definitivamente, porque está muy bien hecho. O sea, además de todo esto que me mueve muy en lo personal, está muy bien hecho. John sabe muy bien cómo hablarle a sus lectores. Él escribe para sus lectores jóvenes. Y lo que se le dice mucho de sus personajes... ¡Pena! ¿Qué diablos estás haciendo? O sea, está agarrando la casita y le está dando vueltas como... Le está dando vueltas. No sé para dónde quiero la entrada, dice. ¿Sabes que te estoy regañando? ¡You're looking at me! Algo que se le dice a John es que sus personajes siempre son como... Estos chavos inteligentes que tienen como estos gustos raros y saben mucho de lo que sea que saben. Y a mí eso me parece muy natural. Me parece que los chavos son así. O sea, todas las personas son así. Y lo que hace John muy bien es no hacer o no creer que su audiencia es como estúpida. O sea, le está hablando a los chavos, pero no siente de... Ah, necesito hacer un lenguaje que... No, porque sabe que los chavos son inteligentes y que los chavos lectores son inteligentes y van a poder entender, ya sea si es como la manera en que él se está expresando o los temas que está tocando. Siempre toca temas duros de alguna forma. Mucho en relación a dónde perteneces, a dónde vas. Me parece que lo hace muy bien. Que eso es algo que él hace mejor con el tiempo, de novela a novela. Y en este no se queda atrás. Lo hace súper bien. La construcción de los personajes me gusta un montón. Me parece muy redonda. Todos los personajes tienen sus lados. Lo que me gusta mucho es que, de alguna forma, porque la historia... Como que muy redonda y todos los personajes tienen sus lados. Ah, ok. Muy redonda, muy completa. Muy completa y todos los personajes tienen... Sus lados. O sea, como tú tienes múltiples lados de cómo puedes ser, de cómo actúas ante ciertas situaciones, los personajes también lo hacen. Me gusta mucho que... Eiza va contando la historia. De alguna forma sientes a Daisy, la mejor amiga, como popular. Como que es la que le cae bien a las personas y a veces como que batalla más. Porque ella está batallando consigo y con sus problemas, ¿no? Que viven en su cabeza. Entonces es muy difícil. No los puede dejar en su casa. Te da como esa impresión. Pero si analizas la situación, en realidad es que... Daisy es una chavita que escribe fanfic de Star Wars desde su teléfono. O sea, no es una situación de la popular de la escuela que tiene esta amiga en absoluto. Son estas amigas que son muy diferentes unas de otras. Y se trata de entender una a la otra. Daisy trata de entender todos estos rollos de Eiza. Y tal vez no los entiende, pero trata de comprenderlos al decir de... Ok, o sea, estás teniendo como que tus rollos tal... Fine. Me gusta que no le excusa. Que no... Que no le acepta... No sé, lo poco que le puedan importar unas cosas o lo que ella demuestre que le importan las cosas. Este... Porque ella está lidiando con eso. ¿No? Lo cual me parece muy real. Muy natural. En relación a esto, siguiendo con los personajes, incluyendo a Daisy, la verdad es que lo mayor de los personajes... Todos. Los personajes van sufriendo en la historia. Van sufriendo y es justificado. Tienen sus motivos de pasarla mal, de batallar. Desde Eiza con su salud mental hasta Daisy también con las cosas que ella tiene que lidiar. La mamá de Eiza, el mismo Davis, que el papá está desaparecido, by the way. Y luego tiene estas morritas que quieren el dinero de la policía e intentar fijarnos a sus amigas. Toda la banda va... Tiene una buena razón para estar sufriendo y para estar pasándola mal, honestamente. Algo también que se le puede decir a este libro es que... Y el mismo John lo dice, ahora que lo pienso. Que no es bueno con los plots. O sea, que en sus libros nunca pasa nada. Y mucha gente lo critica, ¿no? Porque están acostumbrados y les gusta leer estas historias donde empieza la cosa, todo va bien, hay un conflicto, se resuelve el conflicto. Y las historias de John realmente relatan todo con normalidad y hablan del día a día. En vez de tener uno en el gran arco... ¡Ey! Y me estás viendo porque lo sabes. No debería estar haciendo esto. Entonces yo era... Monster. Pero... Ten un pedacito de piña. Ten. Más azúcar. Piña, banana. ¿El rojo qué? No sé bien qué es. ¿De lo que te hace pensar que si me das más azúcar me voy a tranquilizar? Ya sé que no, pero por lo menos se ocupa un momento masticando. Y esto a mí me lo hace muy real, obviamente. Porque lo puedes... O sea, es mucho más fácil verte reflejado en esas cosas a ver esta historia de como el héroe que sucede algo y lo logra vencer o no lo vence. Aquí de alguna forma esto sucede o en el inicio de la historia para algunos personajes como Davis que pues su papá desaparece. El gran suceso ya pasó. O previo a ello, ¿no? Desde que Isa está lidiando con su fobia a los gérmenes o este tipo de cosas o los estrogos, ¿no? Lo que va batallando cada personaje. De alguna forma ya sucedió esa gran cosa que les complica. Para como que cerrar... Como pueden ver, no me quiero meter mucho a lo personal porque voy a empezar como a chillar. Porque ya quiero empezar a chillar. Entonces, no vamos a hacer eso. El cierre del libro me pareció algo que John hace por primera vez. O sea, el final es un final que no se le parece a sus otros libros. Hay cierre. Y eso me gustó mucho. Tienes este instante donde terminas de entender, por así decirlo, por qué esta historia está contada así. Y por eso también me interesa mucho volverlo a leer. Ya habiendo leído todo, incluyendo el final, que a lo que me refiero están las últimas como dos páginas, pues ya sientes el... O bueno, yo la curiosidad de ok, con estas referencias me gustaría volver a leer todo esto. No te deja así como de ¿qué pasó? ¿qué va a pasar? ¿o por qué? Me parece todo muy natural los ciclos de la novela. Lo único que no está tan natural es como el desenlace de todo el rollo este misterio que van tratando de resolver. Pero en realidad es que la historia nunca se trató de eso. Entonces, por eso como que no me inconflicta tanto. A mí me dejaron muy completa y de alguna forma también porque la lectura fue muy personal me como llenaron de muchas cosas en la persona también. Tengo aquí un apunte en relación que tal vez les interese en The Fault in Our Stars que es Hazel y en Mil veces hasta siempre que es Eiza. Son los únicos dos libros que John narra desde el punto de vista femenino lo cual me parece muy interesante que en el nuevo vuelve a narrar desde el punto de vista femenino debió haber encontrado algo interesante de haber hecho eso con The Fault in Our Stars y es que la narrativa de Hazel la manera en que ella va contando la historia es muy limpia porque hay una noción del tiempo y de la muerte ¿no? O sea, ella sabe que tiene un reloj que es muy clara estas son las cosas que van pasando así me sentí así se sintió él cosas así y Eiza es muy sloppy o sea, está un poco como por todas partes vi una reseña no me acuerdo quién fue que criticaba eso que en The Fault in Our Stars era mucho más como claro todo y más limpio y bien hecho y con esta novela con mil veces hasta siempre se siente como raro y como que le falta y no está tan bien hecho y la cosa es que son los personajes principales los que están hablando o sea Hazel tiene una como noción muy clara de estas son las cosas y después como que se enamora y dice oh no, así no son las cosas y Eiza no sabe desde el inicio está tratando de entender realmente es un espejo del desastre que vive en su cabeza y con el que ella lidia y eso me gustó muchísimo la verdad no había otra forma en que tuviera sentido y una vez terminando el libro teniendo así ese ese closure como se se cierra todos los ciclos terminas de entender de ok o sea sí, a mí la verdad es que se me hizo que todo tiene mucho sentido ya leanlo y díganme qué piensan no sé cómo sea la experiencia para alguien que que no tiene tantas fallas en su salud mental a leer esta novela que no está acostumbrado a como tener un diálogo con su salud mental o que simplemente no tiene tantas fallas y no le sufre tanto tal vez no le es tan impactante tal vez lo siente flojo de decir esto estaba escrito como que le falto aquí le falto allá pero aún así me parece importante me parece una lectura importante no me cuenta no me dice cómo es que se siente sino que hace que lo sientas hace que sientas esta ansiedad estos problemas estas voces y eso me parece muy valioso no 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 es un rollo de y ella se sintió así y tú lo ves como un tercero sino que ves ahí el ejemplo y y si nunca yo pienso que si nunca has tenido un ataque de ansiedad probablemente pueda medio desatar el cómo se puede sentir un ataque de ansiedad estoy muy consciente que mucha gente va a decir no o sea The Fallen of Stars estaba mucho mejor mucho más bonito y sí os estoy de acuerdo también que The Fallen of Stars al final del día es una historia de amor y entre ellos entre los personajes y cómo también ellos aprenden cómo hacer paz con ellos mismos esta es una historia sobre encontrar ese punto de tranquilidad con los problemas que no puedes controlar en tu cabeza The Fallen of Stars es como un rollo de los terceros y bueno la culpa está en nuestras estrellas no en nosotros este es más o menos igual pero a la hora de no ser algo físico es un tema muy diferente sí se vuelve físico porque así son así es la salud mental hace que te llegue a lo físico pero cuando solo está en tu mente a veces es difícil que quienes te rodean puedan terminar de cómo entenderlo puedan terminar de decir o sea sí saben que lo estás pasando mal pero es como todo el rollo que sucede en el libro estoy triste ¿por qué estás triste? pues es que no funciona así no tengo motivos solo es cómo me siento porque no tienes control sobre cómo te sientes no entienden que no necesariamente hay un por qué exacto no no hay por qué y sabes que no tiene sentido y una parte de ti está consciente que vas a estar bien y que va a pasar o quieres como creer que va a pasar pero no falta un montón de cosas en medio no es como si te da una gripa por ejemplo que pues te da la gripa y te tomas la medicina y la sufres y te sacó de la nariz y con suerte ya se te va a pasar en unos días y vuelves a funcionar aquí es como si es como si me enganche es como si te enfermas de gripa y estás ahí estás sacudiante la nariz con temperatura y literal dices es que nunca me voy a aliviar nunca se me va a pasar esta gripa voy a morirme en esta cama con esta gripa me gusta un montón el libro sí lo voy a volver a leer pero no no ahora porque ahorita estoy muy tranquila soy muy productiva estos días por eso no quise volver a leerlo en preparación de este video porque sabía que me iba a me gustaría que lo leyeran para yo tener más opiniones porque yo realmente solo conozco la mía no tengo noción de gente que por ejemplo dijo no, no me gustó porque no he visto esas reseñas si ustedes lo leen y pues no les gusta me digan por qué qué fue lo que no conectaron o demás y si sí les gusta qué fue lo que les gustó puede ser una lectura difícil lo repito pero las lecturas difíciles suelen ser las las mejores y difíciles me refiero a el Corán y ya quiero leerlo y darte mi opinión pero mi opinión nunca es subjetiva ah ya sé digo igual pues ese es el chiste de las opiniones o sea que son subjetivas o sea igual todo lo que yo voy diciendo ahorita es completamente subjetivo es a base de cómo yo me sentí leyendo el libro va a haber críticos literarios que dicen no van a decir dicen que John Green no sirve para nada y está muy bien honestamente me interesan más las opiniones subjetivas las recomendaciones desde el corazón porque ese es el chiste de leer por gusto leer con el corazón pienso yo así que este es el librito Turtles All The Way Down así se ve mil veces hasta siempre si lo piensan leer si ya lo leyeron dejarme todo eso en el dobley do y pues ya eso es todo nos vemos en el siguiente video bye se quiere bañar pero es que se lo voy a traer y va a ser un desastre ya lo sé ay está enseñando todo ya se volteó en el video pasado todo el mundo dijo que me la paso regañándote eso no es mi culpa es de él sí exacto mírenlo se quiere bañar en los libros déjame buscando el polvo maldita sea buscando su polvo es que no sé si lo saben pero las chinchillas se bañan en como polvo se revuelcan en polvo o arena a él le gusta más el polvo pero este es arena así que se aguanta ándale tráelo para que lo vean cómo lo hace da así bueno ahí está se da como vueltas ah good boy pero el otro día sacó todo como vieron en el video el otro día sacó toda la arena como que era mucha y no le gustó ah